...tiene mucho estilo y no le gusta que le toquen las fuentes. Así que nos va a explicar cómo podemos elegir el tipo de letra más adecuado para nuestra web. Ana, gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias a todos por estar aquí, por haber elegido el track 1. En el track 2 hay una charla muy interesante y la veremos en WordPress TV, porque yo también me la estoy perdiendo. Lamentablemente no podemos estar en dos sitios al mismo tiempo. Quiero agradecer a la organización que me ha dado la oportunidad de estar aquí un año más. Ya estuve el año pasado en WordPress en Valencia y para mí es un placer, además, estar aquí hablando de tipografía, en la que va a ser capital mundial del diseño y la que ha sido también sede del Congreso Internacional de Tipografía. Muchos de vosotros lo conoceréis. Ha habido siete ediciones. Hace años que no se celebra. Valencia tiene mucha tradición de diseño y mucha tradición de tipografía, así que para mí es un honor estar aquí con vosotros hablando de letras. Ya me ha presentado Teresa, soy Ana Cirujano, soy diseñadora, trabajo con WordPress, trabajo con otros desarrolladores, con profesionales del marketing, de SEO, de copywriting, en fin, hago proyectos más grandes de lo que puedo abarcar, porque hago colaboraciones, pero soy freelance, tengo mi propio estudio. Tengo un blog que se llama easyworkation.com y un programa de podcast muy chulo que también se emite como canal de YouTube que se llama Un billete a Chatanuga, con Pablo Moratinos, que le conocéis porque ha dado una charla antes. Sobre todo es un canal de entretenimiento, vamos a decir, pero bueno, hablamos también mucho de WordPress, algo de diseño y algo de marketing. Quiero aprovechar también esta slide de presentación para hablaros del Fondo de Fomento de la Diversidad de Joost, el plugin de SEO que todos conocéis. Pues esta empresa, para el fomento de la diversidad en eventos tecnológicos, tiene un fondo de 25.000 euros al año, que no gasta porque la gente no lo conoce, y del que yo me he aprovechado esta vez, me han pagado el billete del tren y el alojamiento para venir aquí. Así que, bueno, pues en agradecimiento quiero que todos lo conozcáis, y si creéis que pertenecéis a un colectivo poco representado en eventos tecnológicos, podéis poneros en contacto con ellos y solicitar la ayuda para que os paguen el viaje para ir a cualquier evento dentro de toda Europa. Y nada, sin más, vamos a hablar de moda, de ropa, porque me gustan las metáforas, y yo creo que la tipografía es el traje que le ponemos a las palabras. Cuando utilizamos una tipografía, estamos imprimiendo un carácter en esas letras, y es así, la tipografía dice cosas que las palabras no pueden decir, con tipografía comunicamos más que solo con la palabra, y se suele decir, no es algo que me haya inventado yo, pero a mí me gusta decirlo, que es el traje que le ponemos a las palabras. Y quería decir esto, porque muchas veces cuando saben que me gusta mucho la tipografía, que estoy especializada en tipografía, siempre mucha gente me pregunta cuál es mi tipo de letra favorito. Y claro, a mí me suena muy raro esto, porque dices, bueno, ¿y cuál es tu prenda de vestir favorita? Pues depende, ¿no? Hay veces que te pones un vestido, cuando vienes a celebrar la fiesta de la comunidad WordPress, otras veces te pones unos vaqueros, otras veces te pones un jersey de lana, y otras veces una camiseta, depende de la ocasión, vas a vestir con una prenda u otra, pero no hay una prenda favorita, puede que tú sí tengas en tu cajón una prenda que te guste particularmente, pero no podrías a lo mejor recomendarle a otro, depende de esa persona, no sabes sus gustos, dependiendo de lo que le guste a esa persona, o la ocasión, una entrevista de trabajo, o una cena con amigos, pues tú puedes hacer una recomendación, pero no así en genérico, ¿no? Y con las tipografías ocurre lo mismo, no se puede hacer una recomendación de una tipografía concreta, depende de lo que tú quieras comunicar, depende de lo que el cliente quiera comunicar con su página web, vamos a elegir una tipografía u otra, ¿no? Vale, pues la frase esta que me gusta a mí, ¿no? La tipografía es el traje con el que vestimos a las palabras. ¿Esto qué os parece? Mejor así, ¿no? Tipografía no es solo el tipo de letra, es también la composición que hacemos del párrafo. Veis que aquí he jerarquizado visualmente, ¿no? He puesto más grande la frase la tipografía y luego a continuación lo he dividido además en tres líneas para que se viera mejor, suficientemente grande para que lo vea las personas que están al final de la sala. Además le he cambiado el color, lo he invertido para que se vea mejor. Este tratamiento tipográfico también es muy importante. Hoy vamos a hablar de cómo elegir un tipo de letra, pero es verdad que no es suficiente con elegir un tipo de letra, también tenemos que tener en cuenta cómo hacemos la composición de los textos, ¿no? Luego otra cosa que me preguntan mucho, ¿no? Es pues, oye, ¿y qué tipografía elijo para mi blog? Aparte de cuál es tu tipografía favorita, ¿qué tipografía me elijo para mi blog? Entonces yo digo, bueno, para... Hay más de medio millón de tipografías diseñadas y cada día se diseñan muchas más. Tenemos que acotar, ¿no? Perdón que es que me voy a la siguiente. Aquí. Hay muchas clasificaciones de tipografías, pues dependiendo de aquí en LEAS, pues te va a hacer una categorización diferente, pero, bueno, cualquiera de esas clasificaciones nos va a servir para ir acotando e ir definiendo un poco nuestro proyecto, ¿no? Siempre que hagamos esa investigación de qué tipografía iría más con lo que queremos comunicar, podemos fijarnos en esta clasificación, ¿no? Y siempre podemos informarnos o, bueno, documentarnos sobre la historia de la tipografía, ¿no? Todas las tipografías tienen una historia detrás o se han utilizado para algo tradicionalmente o el diseñador tiene una intención concreta a la hora de diseñarlo y esto, pues, siempre además viene publicado, ¿no? Se suele publicar un especímen con diferentes usos de la tipografía y también la historia de la tipografía, ¿no? Y esto es lo que podemos documentar, ¿no? Esto es una WordCamp, es comunidad y yo digo, bueno, no quiero llevar ejemplos de tipografías que funcionen para determinados casos porque eso al final, cuando tú estás en el estudio con tu ordenador y vas a montar una web y vas a elegir una tipografía, no te va a ayudar, ¿no? Yo hoy lo que quiero es daros unos tips para que sin ser diseñadores o no tener cultura visual de diseño o no conocer la historia de la tipografía y de las tipografías ni siquiera esta clasificación podamos llevarnos una checklist de cosas que podemos tener en cuenta a la hora de elegir la tipografía y que realmente nos sirva cuando estemos trabajando y que sepamos que no nos estamos equivocando cuando hacemos esa elección, ¿vale? Vale, bueno, continúo Pero, sin embargo, pues podemos tener sí que voy a poner algunos ejemplos, ¿no? para que veamos Bodoni, como ves, es una tipografía bastante moderna, ¿no? Estilosa, se suele utilizar para el diseño de moda de revistas de moda, cosas así, ¿no? Una tipografía con mucho contraste que ahora veremos lo que es pero es una tipografía que es del siglo XVIII o sea, moderna, pero de la era moderna o sea, no es contemporánea pero sigue siendo bastante vigente y bastante cool y actual, ¿no? La podríamos elegir para los títulos de una revista de moda que nos encargaran ahora mismo, ¿no? Tras Andina es una tipografía muy versátil funciona bastante bien tanto en papel como en pantalla además está muy optimizada para pantalla tiene eso que llamamos hinting que ahora explicaré un poquito más lo que es además en este estilo cursiva y con bastante peso con bastante negrita, ¿no? El peso en tipografía es el grosor de la letra pues a mí me sugiere bastante dinamismo, ¿no? Lo utilizaría para algo que tuviera que ver con deportes o con algo así más dinámico, ¿no? Como decía Geométrica, humanista si tuviera que hacer un blog de tecnología podríamos elegir para los títulos una como esta, ¿no? que no sé ni cómo se llama RBNC 3.1 es un clásico, ¿no? de utilizar este tipo de letras para hablar de tipografía o sea, de tipografía de tecnología para un blog tecnológico, por ejemplo las tipografías de estilo rounded se suelen usar para suelen ser bastante amables bastante agradables todo lo que es redondo que no tiene muchos picos pues suele ser incluso infantil, ¿no? para algo cosas para niños cosas divertidas desenfadadas relajantes y luego hay otras tipografías algunas pueden ser muy versátiles pero luego hay otros tipos de letra que no son trajes son disfraces no puedes utilizar a lo mejor para otras cosas o sea, solo se pueden utilizar para eso y ya está no son tan versátiles como las otras hay que tener mucho cuidado al elegir estas tipografías para usos diferentes es evidente tampoco me voy a detener mucho en esto esta diapositiva para mí es bastante clave porque con esta diapositiva puedo explicar muchas cosas por ejemplo a la hora de contrastar una tipografía con otra tenemos que elegir tipos de letra que peguen unos con otros y muchas veces si no tienes el ojo educado pues así a priori no puedes saber si pega o no hay gente que me dice yo digo es que esta no pega con la otra y no saben ver porque no pegan y yo digo bueno, no te preocupes porque te puedes fijar en ciertas cosas en esta checklist de la que he hablado antes para saber si pega o no pega como os decía antes la jerarquía visual es muy importante y saber diferenciar de un primer vistazo lo que es un título de lo que son los párrafos entonces un uso muy habitual es utilizar una tipografía con serifas para los títulos y una sin serifas sin adornos para los párrafos o viceversa de esa manera el usuario va a identificar muy rápidamente lo que son títulos y lo que son párrafos además cambiamos evidentemente el tamaño de la letra en los títulos podemos utilizar esas tipografías que hemos visto antes que son más interesantes al ser de un tamaño mucho mayor que los párrafos ahí podemos aprovechar y utilizar tipos de letra que tengan más adornos que tengan más detalle porque al ser en tamaño grande se va a apreciar ese detalle si utilizáramos tipografías con mucha personalidad con mucho detalle para los párrafos al ser de tamaño más pequeño perdería legibilidad entonces esta es la clave para los títulos utilizaremos esa tipografía más especial con la que queremos comunicar que somos diferentes y para los párrafos nos vamos a fijar siempre en la elegibilidad de la letra y también en la lecturabilidad en la composición de los párrafos legibilidad es poder identificar qué letra es si es una A si es una I y ahora veremos también un test muy bueno para ir seguros en eso y lecturabilidad es que sea fácil de leer legibilidad identificar qué letra es y lecturabilidad que sea fácil de leer otra cosa que se suele decir mucho es que utilicemos no más de dos o tres tipografías por web esto es porque cualquier decisión que tomamos en diseño favorece el caos cuanto menos decisiones tomemos mejor porque va a ser todo más armónico y solo romperemos cuando queramos destacar algo por lo menos en occidente los orientales tienen otra forma de diseñar está todo mucho más caótico y más relleno una práctica que se suele hacer es utilizar una tipografía para los títulos como decía otra para los párrafos y una tercera para botones para menús para frases en el pie de página que van a un tamaño más pequeño que el resto y ese tipo de letra es el que sí que tenemos que tener muchísimo cuidado en que sea muy legible entonces podemos arriesgar la legibilidad en los títulos porque son de tamaño grande pero no en los párrafos y ahora pues vamos a ir uno a uno viendo esa checklist de trucos para ver la legibilidad para saber si una letra es mejor o peor lo primero que tenemos que preguntarnos es si ese tipo de letra está optimizado para pantalla hay tipografías que se vienen utilizando para papel por ejemplo a la que hablábamos antes Bodoni del siglo XVIII Bodoni era un señor que imprimía con tipos de plomo no está optimizada para pantalla no tiene esa técnica que se llama hinting sabéis que la pantalla pues tiene píxeles y que las curvas en los cuadrados pues no pueden encajar digamos entonces se utiliza esta técnica mediante escala de grises para simular ópticamente que ahí va a ir una curva aunque realmente sigue siendo cuadraditos entonces esta técnica se utiliza solo en las tipografías que están pensadas para pantalla una de las primeras en las que se aplicó esto fue Verdana por ejemplo está muy optimizada para pantalla porque tiene muy buen hinting también Steve Jobs se preocupó mucho de esto por eso en Apple se ven también las letras no tan bien como en Windows que sea una tipografía para pantalla esto ¿cómo lo podemos saber? bueno pues nos leemos la historia de la tipografía y vemos normalmente se dice muy optimizada para entornos digitales muy optimizada para pantalla y ya sabemos que tendrá aplicada esta técnica es verdad que cada vez es menos difícil para el tipógrafo hacer esto porque cada vez las resoluciones de pantalla son más grandes entonces no es lo mismo tener más cuadraditos más grandes que muchos cuadraditos pequeñitos vamos a poder dibujar la curva mejor entonces cada vez con las pantallas retina pues este problema es más fácil de resolver pero bueno pues si podemos elegir con una que esté optimizada para la pantalla y otra que no pues elegiremos la que sí ocurre también con las tipografías con serif y sin serif con adornos y sin adornos que se decía bueno para pantalla mejor de palo seco las que no tienen serifas porque claro como tienen tantos adornos no se ven tan bien bueno hoy en día tanto por el uso de esta técnica como por las pantallas tan buenas que tenemos pues ya no es tanto problema ¿vale? que tenga las curvas abiertas ¿no? ¿y esto qué significa? pues os he puesto las letras en las que se ve siempre fijaos en las AES y en las ES de los tipos de letra ¿no? si tiene más apertura es más fácil de leer y si es más cerrado es más difícil de leer ¿por qué? pues porque confundimos la E se confunde con una O a lo mejor si es un tamaño muy grande no pero como estamos hablando de párrafos que es un tamaño pequeño o incluso de botones que es un tamaño pequeño pues sí que lo vamos a notar ¿no? y sobre todo por accesibilidad ¿no? hay gente que no lo ve bien ¿no? o que en ese momento vamos por la calle y llueve y no vemos bien ¿no? se me ha mojado el teléfono y ya no veo nada pues si utilizamos una robot o una Open Sans va a ser siempre mejor que una Montserrat y sobre todo que una Helvética fijaos como está la Helvética de cerrada ¿no? a partir de ahora no dejaréis de ver abiertas y cerradas bueno o eso espero otra cosa que favorece la legibilidad es tener una altura de la X generosa la altura de la X es la altura de la letra X de ese tipo dependiendo de cómo esté dibujada el carácter pues será más alto o menos ¿no? cuanto más alto sea más fácil es de leer Meriwether se lee mejor que Baskerville por ejemplo y esto pues lo podéis ver comparando simplemente pues ponéis un tipo de letra a otro lo veis y el que tenga una altura más grande o viendo en la propia letra la diferencia que hay entre las minúsculas y las mayúsculas si hay poca diferencia se lee mejor al combinar tipografías nos fijaremos también en esto un tipo de letra que tenga una altura de la X muy grande con una tipografía que tenga la altura de la X muy pequeña no casa bien entonces cuando vayamos a combinar tipografías nos fijaremos en que la altura de la X sea más o menos similar ¿vale? en una letra u otra puede ser una tipografía de palo seco y otra con serifas pero si tiene la altura de la X más o menos igual va a combinar mejor hay otros factores en los que nos vamos a fijar pero este es uno de ellos ¿vale? recomendación no utilizar fuentes que tengan que sean muy finitas ¿no? fijaos que ya aquí mismo ya lo estamos viendo que así no se ven las letras los del fondo lo ven todo blanco no están viendo nada en la pantalla hay letras entonces claro ¿qué pasa? que en papel sí funciona muy bien y además queda hasta muy bonito y estiloso ¿no? utilizar estas fuentes tan finitas tan de poco peso pero en pantalla sobre todo en tamaños grandes se pierde la legibilidad es que se pierde la letra ¿no? entonces procuramos evitarlo para para que se vea mejor en pantalla ¿vale? vale aquí veis que claramente se lee mejor uno de los dos párrafos ¿no? ¿no? la diferencia entre estos dos tipos de letra es el contraste la de arriba es Playfair Display es un tipo de letra que a mí me encanta pero solo la utilizo para los títulos porque para los párrafos fijaos que mal se lee ¿no? en comparación con Georgia que es un tipo o Georgia no sé como lo decís vosotros pero fijaos que bueno se ve pequeño pero incluso los del fondo igual pueden leer el de abajo pero el de arriba no se lee nada ¿verdad? porque tiene mucho contraste tiene mucha diferencia de grosor en la misma letra ¿no? que queda muy bonito muy estiloso en los títulos y da una sensación pues de elegancia ¿no? pero en los párrafos se desaconseja totalmente utilizar este tipo de letras con mucho contraste y una vez más cuando vamos a combinar tipografías pues nos fijaremos en el contraste una tipografía con mucho contraste va a pegar más con otra que tenga más o menos el mismo contraste cuando hablo de que tengan de combinar tipografías y que más o menos sean similares ojo hay que tener cuidado porque me refiero a que sean similares en estos factores ¿no? tanto en la altura de la X o en el contraste pero es verdad que si son dos tipos de letra que se parecen mucho es mejor utilizar un único tipo de letra a lo mejor podemos utilizar variaciones que ahora veremos ahora las veremos pero si utilizamos dos tipos de letra que se parecen mucho mejor utilizar solo una porque parece un error este tipo de letra no sabes muy bien si es el mismo o si es otro parece que te has equivocado no parece intencionado entonces siempre que tenga un contraste suficiente para identificar que son dos tipos de letra diferentes pero que en estas cosas sean combinen que sean similares aquí identificamos que la frase de arriba pues tiene un interletrado un espacio entre letras muy descompensado en este caso hablamos de kerning el kerning es el espacio entre letras que ha decidido que van a tener el que ha diseñado la tipografía el diseñador de la tipo ya ha definido el espacio entre letras y muchas veces cuando nos bajamos una fuente de Dafont pues pasan estas cosas tienen un kerning que está mal hecho los pares de letras si os fijáis por ejemplo en la W y la O es muy hábito o sea tú cuando dibujas una letra pues al final o sea al principio están centradas es cuando tiene al lado otra letra cuando le tenemos que decir en el caso de la W y la O que se monte una con otra si os fijáis está montándose en la caja que le pertenecería a la letra anterior eso es porque el tipógrafo ya tiene en cuenta eso modifica el kerning y si es un buen tipógrafo lo hará muy bien muy proporcional que tú ni te das cuenta de que alguien ha definido que ahí va a ir un espacio entre letras pero eso está hecho todo a mano y de una manera óptica a ojo entonces si es una fuente gratuita de Dafont normalmente no va a tener esto cuidado porque lleva mucho trabajo y hay que ser muy bueno tener un ojo muy educado sin embargo las tipos buenas pues lo tienen perfectamente medido entonces bueno es una de las cosas que nos podemos fijar para elegir un buen tipo de letra esto tiene que ver con la elegibilidad sobre todo para cuando elijamos el tipo de letra de los botones los menús los textos de footer tamaños de letra muy pequeños vamos a procurar siempre que sean legibles y una forma muy fácil de averiguar si es una letra elegible o no es escribir escribimos I mayúscula L y 1 y si son diferentes pues mejor porque así vamos a identificar perfectamente si es una L si es un 1 o si es una I mayúscula si os fijáis pues hay letras como próxima nova que mola mucho y se utiliza mucho y es muy guay pero para los botones o los o como decía los menús y esos tipos de tramas pequeños no es aconsejable el mapa de caracteres es otra cosa que podemos tener en cuenta necesitamos que por lo menos en castellano pues tenga ñ tenga tildes tenga todos los caracteres que vamos a usar también porcentajes etc pero no solo esto bueno incluso si vais a escribir en otro idioma pues que tenga los caracteres cirílicos o los que necesitéis en el idioma en el que vayáis a hacer la web pero también que tenga características open type como por ejemplo las ligaduras sabéis que muchas veces si no pones una ligadura la F y la I se mezclan se ponen los puntitos uno encima del otro y se ve feo pues hay una típica ligadura que se hace entre la F y la I para que se convierta en un tipo de letra con open type se hace así cambia automáticamente y es una característica que con CSS podemos utilizar desde hace años pues que tenga esto luego por ejemplo si utilizamos también en incluso bueno en valenciano no sé si tenéis pares de letras así como en euskera que la TX la TZ pues en valenciano si utilizáis una una tipografía que tenga estas ligaduras va a cuidar mucho esos pares de letras y eso lo podéis vender a vuestro cliente no no esto tiene una tipografía específica para el valenciano perfecto o sea que también hasta para argumento de venta vale me he ido un poco vale lo que comentaba antes de las diferentes variaciones es muy útil tener una sola tipografía pero que tenga muchas variaciones para poder jerarquizar sin tener que cambiar de tipografía nos vamos a equivocar menos vale por ejemplo Roboto que tenemos incluso condensada y expandida para el responsive pues viene muy bien expandida para escritorio condensada para móvil etcétera y luego hablando también del mapa de caracteres que tenga la cursiva dibujada de verdad que no sea una cursiva falsa igualmente la negrita que no sea negrita falsa os dejo aquí un catálogo de combinaciones de letras que muchas veces se nos da mal pues aquí tenemos unos ejemplos que he encontrado en internet que he visto que funcionan bastante bien por si queréis tener una chuletilla porque la presentación la compartiré y bueno voy a terminar hablando de la historia de la tipografía bueno en el 96 cuando cuando trabajaban Nilo y Fernando haciendo webs utilizaban fuentes de sistema que no sabía cómo citaros que me hacía ilusión la fuente de sistema me voy me voy es que esto se me pasa estas son ¿vale? son fuentes que están en todos los ordenadores los móviles y en todas partes ¿vale? tanto Mac como Windows como Linux como todos ¿vale? podemos utilizar estas fuentes y van a y van a cargar si al diseñador le manda una persona que mire más por el VPO que por el diseño le pedirá que utilice fuentes de sistema o que incluso no le diga a la web ni siquiera qué web o sea qué tipografía quiere que le diga con serifa o sin serifa y que sea el navegador del usuario el que elija qué tipografía va a poner ¿no? si utilizamos una de estas pues ya sabemos ¿y cuál elijo? bueno pues creo que con esta charla tenemos un poco de orientación sobre cuál utilizar se puede utilizar una fuente de sistema y seguir haciendo buen diseño no hace falta ¿vale? en 2005 aparecen las características OpenType de las que ya he hablado después en 2010 aparecen bueno las web fonts podemos utilizar cualquier o sea muchas más fuentes no solo tenemos que utilizar las fuentes del sistema con la regla PhoneFace podemos poner la tipografía que queramos y además los servicios de tipografía web como Google Fonts por ejemplo y en 2016 mis preferidas las fuentes variables ¿por qué me gustan tanto? porque con una sola fuente un solo archivo podemos tener pues todas estas características que hemos dicho antes ¿no? distintas variaciones de peso etcétera ¿no? ¿se pueden utilizar con Google Fonts? bueno pues ahora mismo estamos en una versión beta compartiré la presentación que tengo un enlace al Play vamos el Playground me parece que se llama ¿no? donde puedes hacer pruebas con estas Google Fonts la verdad que la elección del catálogo de Google Fonts a mí no me gusta mucho pero bueno de momento tenemos estas con las que podemos experimentar y ya no solo podemos hacer variaciones para mejorar la elegibilidad sino que con las fuentes variables se abre todo un mundo de posibilidades de diseño que no van en detrimento de la velocidad de carga de la página o sea mejoramos nuestra experiencia de usuario sin empeorar el WPO o sea que para mí si me preguntáis qué fuente tenéis que poner en vuestra web te diré bueno no sé pero por favor que sea una fuente variable y como bueno ya para terminar como regalo os traigo un ejemplo de una fuente variable que vi el otro día y me flipó es verdad que son ejemplos así demasiado chulos que igual no os vais a incorporar nunca en ningún proyecto de cliente pero es muy bonito ver cómo se puede experimentar con esto incluso podemos ver el código porque está en CodePen y podemos hacer nuestras propias experimentos es un proyecto de Mandy y Michael que en función de cómo tú muevas el móvil va cambiando el peso y el tamaño de la letra no sé si se ve bien es chulísimo y lo podéis probar en vuestro móvil si tenéis bueno he hecho una apuesta con Pablo Moratinos y Julio de la Iglesia y Fernando Portomeñe dicen que no erais capaces de capturar este código que era muy pequeño y que no se iba a ver si alguien alguno de vosotros es capaz de capturarlo con su QR si se capta pues ahora podéis hacer así con vuestro dispositivo y vais a ver que funciona incluso si le dais al botón vais a ver cómo bueno se mejora la experiencia con uno de los botones que tiene y bueno es simplemente lo que habéis visto en el vídeo pero que lo podéis hacer en vuestro móvil yo también si no tenéis si no tenéis móvil pues os dejo el mío que funciona lo tengo aquí para que veáis que es muy chulo y nada espero que os haya gustado muchas gracias si tenéis alguna pregunta pues yo encantada de ayudaros si puedo hola gracias un placer por la presentación ¿qué opinas de la Montserrat? Montserrat es una tipografía que tiene la altura de la X generosa las curvas abiertas está en Google Fonts con lo cual es gratuita además de código abierto es un proyecto es un proyecto además que es de software vamos libre ya no solo Google Fonts sino que es colaborativo y van mejorando si te has descargado Montserrat para algún proyecto hace años vuelve a descargar porque van mejorándolo con el tiempo me parece una tipografía muy buena para párrafos ¿y alguna que combine bien con Montserrat por ejemplo para no sé CTAs y titulares dependiendo de lo que quieras dependiendo o sea la palabra mágica depende depende sí te podría decir una pero ¿sabes qué pasa? mira te voy a contar un secreto yo todas las todas las presentaciones las hago con roboto porque roboto es como o sea nadie me va a copiar la letra que utilizo en las presentaciones es roboto pero si yo ahora te digo Montserrat utilízala con Play First Display todo el mundo a partir de ahora va a decir es que Ana Cirujano dijo en la charla de Work and Valencia que había que utilizar Montserrat con Play First Display y entonces ¿dónde está todo lo anterior que acabo de contar? nos lo hemos cargado entonces depende pues habrá que ver qué quieres comunicar con el proyecto qué te interesa para qué la vas a utilizar para los párrafos para el menú para los títulos no sé qué tipo de proyecto es tiene dinero el cliente puedo recomendarte una tipografía de una fundición específica o tenemos que ceñirnos a lo que haya en el catálogo de Google Fonts no sé hay que verlo ¿no? nada gracias a ti ¿más preguntas? creo que está gracias Ana a medias oye una cosa el tema de las fuentes variables normalmente ahora muchos temas utilizan fuentes de Google directamente sin descargar sin instalar y tal y cual descargan directamente desde Google Fonts ¿sabes de temas que ya lo estén haciendo también con fuentes variables? me alegra que me hagas esa pregunta precisamente el nuevo tema predeterminado de WordPress que va a salir el 12 de noviembre con la nueva versión 5.3 2020 de Anders Noren incorpora ya fuentes variables sí o sea que WordPress va a ser pionera en incorporarlo de serie o sea en todas las millones de instalaciones nuevas que se hagan con el tema por defecto ya van a aprovechar esta tecnología vamos a ganar en todo en mejor experiencia de usuario vamos a ganar eso en experiencia de usuario y en hosting ahorrar hosting que eso está muy bien bueno las empresas de hosting sí también claro las fuentes variables las ha hecho los grandes Microsoft Google Apple todos han colaborado en esto que son los que tienen las máquinas al final y a todos nos interesa que no derrochar en hosting ¿no? Hola Ana Hola Nilo sabes que yo también te quiero a ratos a ver una tipografía de esas que solamente conocéis los frikis de las tipografías que digáis cómo mola cómo mola qué pena que no la conoce nadie vale entonces me quedo con los comic songs no sé de esas fuentes que digan es que la gente no se da cuenta de lo que mola esta fuente para texto es que yo no a mí no me gusta recomendar fuentes es que es como recomendarte una blusa rosa con botones de estrella depende lo siento contrátame y te elegiré la mejor tipo para tu proyecto hola Ana hola Pablo hola que tal oye una pregunta una duda que me corroe un poco toda esta historia de las fuentes variables y todo eso va a permitir hacer cosas alucinantes bueno de hecho ya estamos viendo cosas alucinantes como bien has dicho no sé hasta qué punto útiles pero bueno a nivel de show está muy bien no puede provocar de nuevo otra explosión de efecto word art donde la gente empieza a hacer cosas súper locas con las fuentes un poco de sensación de que un gran poder conlleva una gran responsabilidad y la vamos a cagar seguro o sea sí pero bueno más trabajo para los diseñadores a ver las fuentes variables no a ver las fuentes variables perdón tengo la sensación de que te vas a pasar a partir de ahora toda la vida echándonos la bronca ojalá las fuentes variables a ver yo creo que todavía no se utilizan mucho las fuentes variables porque no son tan sencillas de utilizar primero no hay suficientes todavía faltan diseñadores de tipos que se pongan a ello y que luego pues es difícil de automatizar con unos slides o sea de momento hay que hacerlo con código CSS y no todo el mundo sabe utilizarlo pero las fuentes variables nos van a permitir mejorar la elegibilidad totalmente responsive o sea que realmente se adapte a nuestro dispositivo que la tipografía vaya cambiando en función de si me lo acerco o me lo alejo todo esto y demás incluso cambiando no solo el peso sino cambiando el peso sin que la tipografía se mueva o sea te permite te permite adaptarse totalmente o sea es como es el futuro para mi estamos en el futuro porque vas mirando a un sitio y se te adapta a lo que tu haces fuente variable y luego todo sobre todo sin utilizar javascript sin utilizar tecnologías que recarguen la página no no esto sin que sea en detrimento de la velocidad o sea es todo super optimizado y yo creo que es por eso por lo que hay que apostar por fuentes variables lo otro es que también hay que bueno que le pique el gusanillo a quien sabe leer el código y dice uy pues esto no es tan difícil es que con una línea con una animación de CSS me puedo montar aquí y luego consultando por javascript el dispositivo porque eso sí que hay que hacer lo javascript lo del móvil para que te vea si estás lejos si estás cerca pues oye pues esto puede hacer pues se pueden hacer cosas chulas es verdad que son experimentos que a lo mejor bueno ¿para qué me sirve a mí que si muevo el móvil se haga más largo o más pequeña? pues justo eso es un ejemplo que a lo mejor no te sirve para nada pero se te pueden ocurrir muchas cosas que sí realmente van a servir ¿no? no sé para mí lo de vetar el progreso de la tecnología porque se puede utilizar mal yo no estoy vamos yo estoy a favor de que se hagan vamos sí fuentes variables y se utilicen pues no sé a ver siempre que no sea en detrimento también de la accesibilidad ¿no? porque estaba pensando en las webs que se hacían antes con Flash que eran muy chulas y que eran más creativas que no eran soto caballo y rey como la mayoría de las webs que se hacen ahora pero claro no era accesible ¿no? entonces bueno pues que dentro de los estándares de accesibilidad pues que oye viva la fiesta o sea yo estoy muy a favor de las fuentes variables ¿dónde está? no me da miedo gracias Ana mira ¿qué opinas sobre fuentes antiguas tipo Helvetica como ha evolucionado para web eso por un lado y concretamente en esta fuente ha sido hiperutilizada mal utilizada ¿qué opinas sobre esta fuente? Helvetica ya hemos visto que no es muy legible y además no está optimizada para pantalla como Helvetica está roboto por ejemplo que es del mismo tipo y que sí es más legible se ha utilizado mucho claro es como a ver era una tipografía que no tenía demasiada personalidad ¿no? que estaba muy bien hecha y para papel y que funcionaba muy bien ¿no? es como no equivocarte oye Helvetica y además eso le pongo un poco de peso y la junto un poco y ya tengo un logo ¿no? pero claro pues eso es ya pues aburre ¿no? sí comunica porque es imposible no comunicar no es que digamos no es que esta no dice nada esto es el estándar el agnóstico no no sí comunica comunica que soy soy Helvetica ¿no? como el seriedad pero claro es verdad que se ha abusado tanto es como la Gotham por ejemplo la Gotham que se ha utilizado mucho pues siempre que utilizas mucho algo pues Montserrati prefer display está muy bien pero a mí no me dice nada ya lo he visto sí muy bien siguiente si quieres diferenciarte pues tienes que hacer una elección mejor pero claro tienes que tener en cuenta todas estas cosas pero bueno como ya tenemos las checklists ahí pues exponerse dedicarle muchas horas a la elección de una tipografía no decirlo así y ya está pero bueno yo sobre todo lo que intento es quitarle un poco de ¿cómo se dice? el halo místico del diseñador ¿no? al final el diseñador pues bueno tienes una técnica que si la aprendes la puedes aplicar y luego es verdad que tiene mucho de visión óptica y de educar el ojo y de tener una cultura visual de conocer la historia de las tipografías es verdad pero también tiene mucho de mira sigue esta checklist y no te vas a equivocar mucho ¿vale? yo creo que sí pero bueno eso es no sé si te he contestado pero yo tenía entendido que si eran tipografías que estamos acostumbrados a ver y que las solemos ver las leemos mejor y más rápido y más común entonces no es un poco ¿qué hacemos? ¿que sí o que no? pues mira me alegra que hagas ese comentario porque en diseño no te puedes creer nada yo pues siempre digo mira es que esto no puede haber un robot que diseñe porque nunca vale o sea tú te puedes escudar en todas estas todos estos factores porque hay estudios de elegibilidad que se hacen con personas y se ve si leen más rápido si leen más espacio si se ve mejor es así ópticamente pues está comprobado si se si se emplastan los trazos pues se dejan de ver se deja de percibir la apertura la contraforma se pierde ya no distingo si es una letra o es otra y hay estudios que empíricamente lo han demostrado pero luego en diseño depende y además eso que luego hay muchas más cosas que hay que tener en cuenta el tamaño el dispositivo el ancho de la línea y luego eso eliges un tipo de letra pero lo compones mal tú me eliges una letra súper legible pero luego le pones muy poco interlineado le pones un ancho de línea demasiado largo no sé es verdad hay muchas cosas que tener en cuenta pero bueno todas las profesiones pues tienen lo suyo pues efectivamente pero claro yo intento por lo menos dar algunos tips para que alguien que no se haya estudiado todos los libros que me he estudiado yo haya hecho todas las webs que he hecho yo pues pueda atajar un poco pues bueno tú fíjate en esto y más o menos es verdad esta presentación no te convierte en el mejor el lector de tipografía del mundo pero igual ya tienes una idea de en qué fijarte cuando vayas a elegir una tipografía y a lo mejor ves una y ya directamente la descartas y otras a lo mejor puedes dudar pero bueno si es que en diseño no hay nada que sea blanco o negro claro es así no es que sea subjetivo pero hay muchos factores que tener en cuenta y luego eso pues ¿qué quieres comunicar? a lo mejor no quieres que sea elegible a lo mejor lo que quieres es que sea desagradable porque estás haciendo un anuncio de algo en contra de los que claro pues tienes que tener muchas cosas en cuenta pero bueno no sé bueno en fin Ana buenas tardes buenas primero gracias por acordarte de los que hacíamos cosas en la edad de piedra con monitores verdes de fósforo y tal etcétera no en serio yo estoy en una bueno la gente ya buena ya me conocéis estoy en varias asociaciones de discapacidad y te voy a hablar de la accesibilidad entonces me ha saltado el chip porque tenemos gente invidente que evidentemente que no solamente tiene teléfonos móviles sino esto se ha cortado no, no, perdón la pregunta del millón que te quería hacer si con total sinceridad es ¿existen tipos que puedan confundir a un lector invidente? por ejemplo tenemos mucha gente invidente que usa iPhone que usa tabletas a un lector el diseño le da exactamente igual o sea el CSS no lo utiliza solo utiliza el HTML contenido con lo cual no hay problema para que un invidente pueda leer no tiene nada que ver con la fuente como has hablado de que alguna no vale pues mejor gracias bueno Ana terminamos ya que tenemos la mesa redonda muchísimas gracias un fuerte aplauso muchas gracias a todos ha sido un placer aplausos 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 Gracias por ver el video.